Lamentable incidente de ayer a la noche. Bueno, buenos días. Un saludo grande para su equipo de trabajo y su audiencia. Bueno, ayer anoche, alrededor de las 10 de la noche, nos dan aviso de un incendio y una vivienda en la zona del barrio Costanera Centro, en la calle Las Heras. Así que despachamos la primera dotación al lugar. Cuando llegamos ya estaba totalmente declarado, teniendo en cuenta que es un callejón sin salida y hay muchas viviendas lindantes muy pegadas. Así que, bueno, la dotación se pone a trabajar enseguida en el lugar y pide más refuerzo con un camión cisterna y, bueno, una dotación más apresto por si el fuego se llegaba a propagar a las viviendas lindantes. En amor, cuando llegaron, la vivienda, una casilla construida de madera, ¿ya estaba tomada por las llamas? Sí, ya estaba totalmente declarada. Ya fuimos a salvar el resto de las viviendas porque en el mismo patio, en el mismo terreno, habían dos casas, una de material y la otra totalmente de madera, alrededor de, no sé, medida entre 3x2, 3x3, que la vivienda de madera estaba hacia el frente, hacia la calle, y la de material al fondo. ¿También se encontraron con un adolescente en una actitud amenazante? Bueno, yo creo que es materia de investigación de policía, pero, bueno, aparentemente había una riña familiar y fue lo que destacó este incidente. ¿Pero este joven, concretamente, amenazó los bomberos, les mostraba un cuchillo o algo así? No amenazó directamente, pero andaba a las vueltas ahí en el lugar. En amor, al momento del incendio, ¿había gente dentro de la vivienda? Sí, había una señora con su bebé, de los cuales los vecinos pudieron sacarle, sacar algunas cosas del interior, y bueno, el resto fue imposible salvarlo porque era totalmente de madera y ya estaba totalmente declarado cuando llegamos. Los propios vecinos hacían hincapié en esto que usted recién marcaba, una riña, una discusión entre familiares, tíos, sobrinos, que terminó con que el propio sobrino de 17 años prendiera fuego a la vivienda. Es lo que rondaba en el lugar y lo que decían, pero yo creo que es materia de policía que se los puede confirmar mejor, ¿no es cierto? Nosotros solo pasamos la actuación en el lugar de lo que vamos a... Lo confirmó la policía anoche. Y bueno, si lo confirmó la policía debe ser así. Por la proximidad con el resto de las viviendas, ¿hubo otra casa que se viese afectada por el fuego? No, no hubo ninguna otra vivienda afectada porque el rápido accionar de mis compañeros, con la primera dotación que llega al lugar, pudo sofocar el fuego de esta casilla y salvar la casa de atrás que estaba muy pegada. Lo que sí, bueno, como sabemos que es un lugar que tiene un solo cable de luz que viene desde la calle, bueno, quedó todo el barrio sin luz justamente porque se cortó en el momento que se prendió fuego esta casilla.